Natalia y Michelle, enhorabuena por la serie, este pedazo de serie que es La Unidad y me gustaría preguntaros primero, ¿cuál ha sido el mayor reto que habéis asumido con vuestros personajes? El mayor reto que hemos asumido con nuestros personajes Bueno, siempre que te acercas a personajes que existen en la realidad, que tienen una labor tan complicada trabajan en algo que tiene que ver con una parte de nuestra sociedad que no nos gusta mirar demasiado para poder sobrevivir El peso de la responsabilidad haciendo esta serie era mayor que en otras ocasiones Normalmente los personajes que hacemos no siempre existen No retratan una realidad tan compleja y tan oscura Y bueno, pues eso te hace conectar con la verdad de una manera más honda Afortunadamente, hablo por mi experiencia Yo que entré de una manera, bueno, casi entré al final casi para rodar, justo antes de que empezaran a rodar Pero enseguida vi que estaba en muy buenas manos, el guión es extraordinario El director lo tenía tan claro, estaba tan obsesionado con esto Yo la primera vez que conocí a Daniela Torre, tengo que decir, me fui a Melilla a hablar con él Y no hablaba de nada que no fuera el terrorismo, pero desde un lugar se estaba totalmente obsesionado Y para mí no hay nada mejor para hacer este oficio que obsesionarte con el creador Para el cual eres su instrumento y a partir de ahí el viaje va solo Entonces, difícil, difícil, no, ha sido un reto hermosísimo y muy excitante No, es que sería repetir las mismas palabras que dijo Nati Me parece que hay un compromiso mayor con la verdad en este caso en particular Porque estamos basándonos en relatos reales Todo lo que ocurre en la serie está basado en relatos reales De la policía real, de la unidad real Hemos tenido la posibilidad de conocer a nuestras personas Porque ya no serían nuestros personajes Digamos, a las personas en las que se basan nuestros personajes Entonces, hay un compromiso y un deseo de que salga lo mejor posible Pero que sobre todo sea verdadero Y ese fue el compromiso y esa fue, más que dificultad, el desafío ¿Y qué diríais que es lo mejor y peor de vuestro personaje? Bueno, lo mejor y lo peor Bueno, lo mejor de Carla quizás Bueno, varias cosas, tiene cosas muy buenas Es una mujer absolutamente entregada a su oficio de una manera muy honda Y muy emocional también, para lo bueno y para lo malo Creo que es una mujer que sacrifica mucho de su vida Ahora que tengo delante al hombre que ama Aunque tengan sus dificultades o ha compartido su vida Creo que hace muchos sacrificios pensando que quizás sea lo mejor para el otro Y yo no lo tengo tan claro, pero ahí lo deja, ¿no? Este es el personaje que ha escrito Dani y Beto Y yo no sé si soy tan generosa, ¿no? Una mujer que es capaz de quedarse sola Para que lo que tenga que afrontar no afecte a nadie, ¿no? Normalmente siempre que nos pasa algo grave tiramos mucho de los demás, ¿no? Necesitamos ayuda, necesitamos que nos cuiden, que nos protejan Y Carla tiene algo tremendo, ¿no? De no querer molestar a nadie y de coger el toro ella por los cuernos Que yo creo que es tanto lo bueno como lo malo que tiene el personaje, ¿no? Se pone en peligro constantemente Y es muy solitario eso Pero por otro lado la hace tremendamente poderosa Y generosa también Y atraviesa las situaciones de una manera muy única Única, por eso está en el puesto en el que está, ¿no? Creo que además alguien que es capaz de preocuparse por la vida de los demás De una manera tan... Bueno, son la gente que cambia el mundo Y la que lo mejora, creo En el caso de Marcos creo que Que lo peor que tiene Pero que es a su vez algo muy necesario para él El rol que ocupa y todo Es la obsesión que tiene por el control Creo que es un gran obsesionado por el control Tiene que controlar las situaciones Las situaciones tienen que salir de un modo Y cuando algo se sale de ese control Como es el caso de la relación con Carla Es algo que prácticamente no puede entenderlo dentro de su realidad Es como obsesivamente intenta volver cosas A que todas las piezas encajen en ese puzzle Que él tiene amado en su cabeza Entonces quizás eso sea su peor parte Pero al mismo tiempo Es la parte que lo llevó al lugar que ocupa Y es lo que tiene que hacer para poder cuidar de toda la gente que está a su cargo Y en última instancia de todos los civiles que ni siquiera saben que están a su cargo Por otro lado, lo que yo encuentro en Marcos Quizás lo mejor que tiene Es lo verdadero que es Creo que es una persona muy franca No me parece que sea un personaje con dobleces O con dobles intenciones Creo que es una persona que se muestra realmente tal cual es Salvo en el colegio de la hija Y eso que no puede contar su profesión Pero más allá de eso, que es una cuestión netamente funcional Creo que es una persona muy sincera Y muy verdadera Y muy amorosa ¿Y qué le diríais a los espectadores para que no se pierdan la unidad? ¿Por qué deberían ver la unidad? Porque no hay otra ficción como esta No se ha hecho todavía en este país De verdad lo digo porque la he visto Y yo no suelo ver trabajos en los que yo estoy de una manera tan objetiva A mí me llevó, me arrastró Es una ficción entretenida Aparte de que a mí me fascinan los thrillers Y creo que esto es un thriller pero con mucha verdad Es un thriller que nos acerca Ahora que estamos viviendo la situación que estamos viviendo Donde conocemos cómo trabajan los sanitarios Las fuerzas de seguridad del Estado Los trabajadores sociales Todo lo que constituye nuestra sociedad De estos oficios que están en la sombra En esta serie se da voz A mucha gente que no la tiene Que creo que es lo más bonito de mi trabajo Por eso quizás me guste tanto No solamente a la unidad policial Que además está basado, como ha dicho Michelle En hechos reales Y todo lo que vamos a ver Está ocurriendo o ha ocurrido Sino todos los protagonistas de la parte árabe De la serie Los protagonistas Los que representan toda la parte que nosotros perseguimos Todos los familiares que los rodean Los que los sufren esa situación también Y yo creo que Como dice Michelle Nos permite muchas lecturas Sobre este mundo globalizado en el que vivimos Bucear en el lado oscuro de la sociedad En este caso En todo este tema del terrorismo Es muy difícil de hacer Normalmente no lo hacemos En la vida ya se ocupan estas unidades policiales Y de que no nos enteremos Es una unidad que trabaja en la sombra Precisamente para que nosotros podamos vivir Nuestro día a día sin miedo Y me parece muy interesante Aparte de que visualmente Nos va a hacer viajar Porque todas las localizaciones son reales Vamos a ir a lugares insólitos Como puede ser Makoko en Nigeria Que es un lugar donde se llevaron a Marian Álvarez Y a parte del equipo Lugares peligrosos Lugares donde se mueve todo el contrabando mundial Y no es un documental De National Geographic Que está rodado allí Con personajes reales de allí Aparte de otros muchos lugares Que quizás mi compañero quiera comentar también Pero a mí me parece una serie Que tiene todos los ingredientes Para abrir debate socialmente Para entretenernos Para emocionarnos Porque además entramos en las casas de los personajes En sus vidas personales En sus conflictos personales Es que lo tiene todo Lo tiene todo A mí me parece Lo tiene todo Sí Sí, sí, sí Porque puedes pensar Tal vez alguien puede llegar a tener un prejuicio Y decir Bueno, a mí no me gustan las series de acción Por ejemplo Y la verdad Que la acción se entrama tan bien Con las historias personales De los personajes Que puedes ir por ese lado Y entrar ahí Y emocionarte Con todo lo que van viviendo estas personas Es una serie que logra Y esto lo puedo decir en plural Porque sé que a Nati le pasó lo mismo Que los actores que trabajaron en ella Se olviden Que están viéndose a sí mismos Y entren en la serie Dijo Eso es mucho decir Una serie Que uno Como Artífice de la serie Se olvide Que ha estado ahí Y que realmente La disfrute En plenitud No se logra Yo por lo menos Nunca lo había vivido antes Es una serie Que capítulo a capítulo Para mí La sensación más clara Es como ¿Sabes cuando estás en un edificio Muy alto Y sales al balcón? Bueno Capítulo a capítulo Vas dando un paso más cerca De ese abismo Hay una cuestión de nerviosismo Que va creciendo Y a partir del segundo O tercer capítulo Ya no puedes parar de verla Así que Vale Vale mucho la pena Y además Es un producto De una calidad Pocas veces vista Estamos aquí para salvar vidas Subtitulado por Jnkoil